¡Bum! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Solubralar y les traigo un video más de GTA Online. Y sí, sí, estamos en antigua generación y este truco es muy, muy sencillo. Vamos a tener los brazos invisibles, bueno, los antebrazos invisibles. Muchos me estuvieron pidiendo que subiera Old Gen, pues bueno, aquí está, espero que le den bastantes likes. Y bueno, para comenzar, lo que tenemos que hacer para tener estos brazos invisibles es tener comprados lo que viene siendo algunas prendas del nuevo DLC, o bueno, del pasado DLC que se volvieron a activar. Y bueno, nos vamos a ir a cualquier tienda de los santos, tienda de ropa, nos vamos a meter en las prendas superiores y nos vamos a ir directamente a la opción que dice chalecos, ¿ok? Ya que estemos en esa opción, nos vamos a meter, vamos a bajar y nos vamos a colocar un chaleco que es negro. De hecho, así creo que se llama, chaleco negro, que es este, ¿ok? Ya que nos lo hayamos colocado, lo que vamos a hacer es muy simple, muy, muy simple. Vean que sensual se ve, ¿ok? Y bueno, lo que haremos es irnos hacia atrás. Nos vamos a ir a buscar la opción que dice camisa de chaleco. Ahí lo que vamos a hacer es meternos y vamos a dar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y cuando lleguemos a esta nos la ponemos, ¿ok? A esta negra. Ya que nos la hayamos puesto, como pueden ver se ve muy sexy, vamos a subir. Y como pueden ver, llegamos a esta opción, la de camisa de rayas roja y ¡boom! Tendremos los antebrazos invisibles, ¿ok? Y esto, pues como les digo, es muy, muy sencillo. Nada más tienen que tener las ropas del nuevo DLC o del antiguo DLC de San Valentín, de este de Anda Conmigo o Anda Con Quién Sabe. Y como les comento, este truco pueden cambiar lo que viene siendo los jeans, los zapatos y los chalecos, como lo estoy haciendo aquí. Pero no podrán ponerle lo que viene siendo unos guantes, ese es el único inconveniente. Y bueno, antes de irme quiero mencionar a quien me dijo de este truco, fue Iván Drum, que me estuvo comentando que estaba funcionando. Y bueno, aquí se los traigo y le quiero agradecer mucho por habernos compartido el truco que está funcionando, sigue funcionando. Y bueno, espero que le den muchos, muchos likes, ya que muchos me estaban pide y pide y pide que subiera All Gen, pues ahí está. Voy a subir varios videos, así que estén pendientes para All Gen. También voy a subir de nueva generación, que es lo que habitualmente estoy subiendo. Pero bueno, espero que apoyen el video, ya que estuvieron muchos de ustedes pidiendo, ¿ok? Y bueno amigos, pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, yo sin más. Me despido, yo soy Solul Alarm y nos veremos en el sexy y truqueado All Gen del futuro. ¡Suscríbete al canal!